Atención contribuyentes del impuesto automotor del Valle del Cauca porque esta información les puede interesar. Ya se están realizando embargos de vigencias del año 2014 y anteriores e iniciando procesos persuasivos y coactivos de vigencias hasta 2022. El no pago de este impuesto puede generar bloqueos y afectación a la capacidad salarial de cada deudor. Las fechas de pronto pago para el impuesto automotor ya pasaron. Ahora hay intereses, multas y sanciones que podrían terminar en procesos jurídicos y hasta judiciales. Los procesos tributarios de cobro tienen varias etapas. Una que es la persuasiva, donde yo puedo enviar una comunicación formal al contribuyente simplemente invitándolo a que haga el pago antes de iniciar el proceso tributario. Si no se acoge a este, pues se continúa con un documento que se llama emplazamiento para declarar. El impuesto vehicular es declarable. Pero de no pagar ni llegar a acuerdos, estos podrían terminar en desgastantes trámites. Que tiene también unos términos de dos meses para que tú cumplas y a partir de allí, si no cumples con la obligación, ahí sí vamos al coactivo, que ya es el embargo del vehículo propio que se registra ante el organismo de tránsito, a las cuentas bancarias si tienes disponibles y a los bienes inmuebles si también tienes registrados a tu nombre. Actualmente la cartera de impuesto automotor en el Valle del Cauca asciende a 76 mil millones de pesos sin contar sanciones ni intereses moratorios. Por eso desde la dependencia insisten en que la mejor opción es acercarse a revisar el estado de cuenta y si aplica, llegar a un acuerdo de pago a fin de evitar dolores de cabeza. Hemos mejorado la cultura de pago, nosotros iniciamos aquí aproximadamente en un 45% de cultura de pago, hoy vamos en el 67%, quiere decir que de ese millón de vehículos que tenemos grabados ya estamos recolectando aproximadamente 670 mil pagos al año. Si usted actualmente es deudor corriente o moroso del impuesto automotor, puede ejecutar el pago automático en la ventanilla de atención de la Gobernación del Valle o en la página www.vehículosvalle.com.